Bien Vamos a empezar primeramente con el manejo de Activos estáticos Así que para eso vamos a crear Otro proyectito 21 Estáticos Con Express Cd 21 Y hacemos npm init Menos y Para que creen la parte del proyecto Ya está Y lo que vamos a hacer es poner Los paquetes que vamos a ocupar Sería npm I-Express EJS Para el renderizado de la página Ahí va, ahí va, ahí va Ya que tenemos eso Vamos a crear Una nueva carpeta En la cual lo vamos a tener A nuestro public Y A nuestras views Cuando ya empezamos a ocupar La parte del renderizado Vamos a cerrar estas de aquí Salud Vamos a crear nuestra app Punto yes Como siempre Express Hacemos la instancia Hacemos la instancia Y los servidores Listo Ahora Ya habíamos manejado plantillas Anteriormente Pero hemos hecho que Todo el proyecto se creara solo Estamos de acuerdo Y ahorita Vamos a hacer Para saber Cómo cargar nosotros Las imágenes O todo lo que vamos a recurrir Entonces por ejemplo En la carpeta public Aquí es donde nosotros Tenemos que crear Nuestra fuente de imágenes La css O Nuestro Que es para poder Validar Ahí es donde iría La parte pública Y Lo voy a saltar Porque Pues acá Carol me va a decir Cómo hacer todo Punto con So Porque creo que ya saben Hacer todo esto Así que Por favor Quiero que me digan Qué tengo que definir Y cómo lo voy a renderizar Ok ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la ruta? ¿O qué está en la ruta? No sé. Por eso reitero, ya saben hacerlo. Así que quiero que me lo digan. Quiero el renderizado de la página. ¿En dónde y qué tengo que hacer primero? ¿Estoy haciendo lo del lado del servidor? No te preocupes, Sofía sabe. ¡Ay, qué divertido! Primero, no hay que definir nada de cons, porque no estoy ocupando nada de eso. Sino que tengo que setear el motor de la plantilla primero. Sofía, ¿qué motor de la plantilla estoy ocupando? Por más que le busques ahí, no está ahí. A.set Y un... Cuatro... Y ahora sí defino mi ruta Municipal Función ficha Red.render Voy a renderizar Para eso Como dije Tengo mi carpeta pública Que es ahí donde yo voy a colocar Todos los archivos que yo necesite Mientras Mientras Que la carpeta view Son las vistas De la plantilla Así que aquí creo el index.js Y Quiero hacer este index.js Simplemente Como es una plantilla Pongo HTML ¿A qué te refieres? Sí Ay, ¿por qué no sale? Mático ¿Y qué? Uf Por eso es importante ¿Qué? No Poner bien el nombre ¿Qué? Ay ¿Por qué? Recordemos que hace Aproximadamente Como tres semanas Les dejé una tarea De los motores De plantillas EJS PUC JV Y no pienso Aprender todas Así que Es bronca de ustedes Con el HTML Y aquí va a ser Un ejemplo Y aquí vamos a poner Un H1 Que digan Les voy a dejar Más tarea Al grupito De atrás Junto con el ajolote Porque van Atrasaditos Yo voy a poner Un H2 Como el ñoño Alfa Carol Ya sabe Hacer todo Le vamos a dejar Otra API Para el viernes Para que No se aburra En clase Y Vamos A dejarle Una API De Goku Con plantilla EJS Y que pueda Agregar Nuevas funciones Fusiones Así como En Dragon All Heroes Porque Voy a querer Agarrar Los datos De un personaje Y fusionarlos Así bien loco Con Para que no te aburras Sofía Ayudada Sofía Bien Después de dejar Necesito incorporar Una imagen Vamos a poner una imagen Conmumerativa De Lo que siento Hacia ustedes Solo amor Así que Ya tengo Mi carpeta De imágenes Eso es lo que siento Por ustedes Exacto ¿Y qué es lo que harían? Pues simplemente Poner ¿Qué? La ruta ¿No? Entonces por ejemplo Diagonal El proyecto Es 21 Carpeta Pública Imagen Y la imagen ¿Estamos de acuerdo? Y guardamos Ejecutamos Ejecutamos El servidor Node.bimon A.yes Programas Guardamos Ya está inicializado Vamos a abrirlo Hola Localhost Puerto3000 ¿Qué? ¿No? Se está Para eso Vamos a preguntarle A Sofía ¿Por qué Petó? Porque aquí Está Mira, mira, mira Aquí está No puede Acceder ¿Qué me falta? Que no se ve Ya hice el render ¿De quién? Aquí ¿Qué falta? El render Estaba vacío ¿Y ahí está? ¿Pero qué no se ve? ¿Por qué no se ve Ahora la imagen? Vamos a preguntarle Al otro Unión Alfa Por eso ¿Por qué no se ve ¿Por qué no se ve ¿Por qué no se ve La imagen? Nada más ¿Por qué no se ve La imagen? ¿Por qué no se ve No se ve Es la imagen ¿Por qué no se ve ¿Por qué no se ve Mientras? ¿Por qué no se ve express entonces y de entonces estáticos public ahí ya estoy a obtener lo que vaya a hacer o vaya a requerir y acceder a los recursos debemos definir el pacto es lo que alfa a punto use que son mis recursos coma por parte de express punto static y aquí tengo que poner doble con bajo tiene que es para definir el nombre de los elementos más diagonal public para entender y si yo mal cuando se fundó los recursos de ese dinero recursos guardo ahora que va a cambiar bueno voy a copiarla que public public peta y peta y peta y peta a ver oh que peta quieren nakita nakita Es muy sencillo. ¿Qué es lo que no está encontrando? La carpeta. Aquí está el Dere. Mira, mira, mira. La ruta. Porque recordemos que tengo varios. Yo digo que también va a petar. ¿Por qué no sale? Que está mal. Es solo para que salga una imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿qué? ¿Eres? No. ¿Por qué? ¿Por qué no sale a tus bahías? de todos los estáticos que pongo el guarde public no me cuadra igual a qué así no creo esa no me puede tocar el simple hecho de que no se sale el direccionamiento es Gracias. 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 Nómicamente, carpeta y el nombre. Si pongo de dónde está la carpeta, no lo identifica, no lo encuentro. Ya con esta línea de código. Diciendo Express, todo esto es donde se encuentra. Los recursos, por ejemplo, si yo ahorita ya creo. Regla general. Con color. Vamos a dejar un aqua. Guardamos. Y vámonos al EJS. Gracias. 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 Gracias.